Hoy te voy a dar cuatro pasos que te llevarán de 0 a 10 mil dólares mensuales en tu negocio de la fotografía o producción de vídeo. Paso número uno es negocio versus marca personal. Si en verdad aún no lo has hecho, asegúrate de tener dos cuentas separadas para tus redes. Una para tu negocio y la otra para tu uso personal. Si en verdad quieres prepararte para el éxito, créeme que esta es la mejor forma de hacerlo. Voy a utilizar Instagram como un principal ejemplo. Por ejemplo, cuando alguien visita tu página, será la primera impresión de ti y de tu negocio. Tu cuenta de Instagram es prácticamente tu portafolio hoy en día. Por eso no quieres mezclar publicaciones personales y de negocio en la misma cuenta. Pero créeme que esta próxima parte es clave y nunca olvides tu marca personal. Mi éxito ha venido de marcar ambas cuentas al mismo tiempo. Estoy nutriendo ambas cuentas para mantenerme relevante. Uso mi cuenta personal para atraer mi audiencia que quizá no sepa nada de mi negocio. Paso número dos es ve a eventos de networking. Sumamente importante. En verdad, si eres una persona sociable, entonces esto no es ningún problema para ti. Pero si eres un poquito más introvertido como yo, esto será un poco más difícil. Si realmente quieres escalar tu negocio y crecer, tienes que empezar a ponerte en situaciones un poquito más incómodas. Ya sea que decidas unirte a un grupo de networking profesional o comenzar a charlar con emprendedores localmente, esto será un factor en cómo puedes obtener más clientes. Cuantas más personas interactúes y con las que más hagas una gran impresión, más te conocerán, les agradarás y lo más importante es que confiarán en ti. El paso número tres es el flujo de trabajo. Sumamente importante. En verdad, el flujo de trabajo puede ser determinante para tu negocio. Esto puede ser por lo que tus clientes te recuerden al final del día. Empieza a preguntarte cómo puedo innovar y hacer algo diferente a mis competidores. Para mí, yo envío cuestionarios, tengo reuniones de consulta inicial, tengo contratos profesionales, software de facturación, tengo sistemas de seguimiento sólidos y en verdad muchísimo más. Paso número cuatro y es superar las expectativas de tu cliente. Sumamente importante. Te voy a dar un ejemplo. Suponte que te contrataron para hacer un comercial de 45 segundos para un restaurante. Suponte que ya terminaste de disparar. Estás en la parte de postproducción, exportando los videos y preparando todos los entregables finales para tu cliente. Aquí está la parte más importante de este paso y es entregar un poquito más y superar las expectativas de tu cliente. Como ya estás en la parte de postproducción, ¿qué te cuesta exportar un video de 15 segundos vertical para entregarle adicionalmente a tu cliente totalmente gratis? Él no se lo espera, pero te lo va a agradecer de por vida. Esa movida que te hiciste ahí de entregarle un video adicional de 15 segundos va a alcanzar que tu cliente te recuerde para proyectos futuros. Yo en mis proyectos, cuando sé que el cliente lo necesita, siempre voy un poquito más allá y esto me ha llevado a mí a tener el éxito que tengo hoy en día. Te quiero dar una guía completamente gratuita de cómo llegar de 0 a 10 mil dólares mensuales consistentemente en tu negocio de la fotografía o producción de video. El link está en la descripción. Y si estás buscando una asesoría personalizada conmigo, te dejo el link en la descripción de abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!